Si ves, tu desconectas, si ves, activa tu emoción Si ves, con tu pepsi la acción, desconecta y vacila Te desconectas, comienzas a despegar, ya casi empieza Un mundo donde no hay preocupación Que la magra se hace en este tiempo, con este break, guarda silencio Es total y siempre quieres regresar Si ves, tu desconectas, si ves, activa tu emoción Si ves, con tu pepsi la acción, desconecta y vacila, desconecta y vacila Ah, si ves, tu desconectas Cinco estrellas, papá